Y lo más importante, finalmente, lo que yo he descubierto, lo más importante es pedir ayuda y formar redes. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. En el primer ciclo, entrevistamos a personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea física, motora, sensorial, intelectual o psíquicas. Hoy vamos a conversar con Benedict de Poe, presidenta de la Fundación Distonía y también un activista ambiental, muy importante destacarlo. ¿Cómo te presentarías tú, Benedict de Poe? Muy bienvenida. La verdad es que es muy difícil. Soy belga, que llegué a Chile en un periodo bastante oscuro en Chile y después me casé en Chile y después me aparecieron unos problemas físicos que me fueron empeorando la salud. Después tuve unas hijas y mi hija también apareció con el mismo trastorno que yo tenía y eso me generó una desorientación grandiosa y muy profunda que me generó una energía que no sé de dónde me salió para hacer lo que estoy haciendo ahora. Cuando las personas cercanas a ti, Benedict, se dieron cuenta que tenías esta enfermedad, empezó una mutación, una transformación también en tu cuerpo, probablemente a tu alrededor, pensaron que esta discapacidad te iba a inmovilizar. Sin embargo, sin ninguna duda, esto se transformó en una fortaleza. ¿Cómo lo viviste? Como la enfermedad provoca movimientos anormales, en esa época se asociaba mucho con un trastorno mental, entonces decía, pobrecita, está enferma, está mujer. Cuando después apareció mi hija también fue una preocupación mayor por el desconocimiento de la sociedad y de los amigos de lo que significaba esta enfermedad. y empezaba a demostrar que no estábamos enfermos mentales, que éramos capaces de asumirnos y de seguir viviendo a pesar de este cuerpo que no nos acompañaba y además que provocaba mucha incomodidad al entorno porque no se entendía lo que pasaba, que estos movimientos que salían de repente en un cuerpo totalmente torcido, decía, pero ¿por qué? Entonces ahí empezó un poco la necesidad de hablar, de sacar voz, porque yo era una persona bastante tímida antes, así que tuve que sacar voz, la voz que no sé de dónde sale, pero salió de esta energía vital necesaria. Pedir ayuda y de buscar apoyo y fuerza en el entorno, sí. Lo más importante finalmente, lo que yo he descubierto, lo más importante es pedir ayuda y formar redes. Entonces la red de apoyo es lo más maravilloso finalmente y además ahora con la edad que uno tiene, yo ya tengo mi 60 años bien pasado, entonces como que las limitaciones van aumentando y uno más que nunca necesita un grupo de personas con la cual podemos trabajar y compartir las energías porque solo ya no podemos, además queremos hacer tantas cosas que solo no se puede. Lo más importante es sentir la cercanía de la comuna, por ejemplo, sobre todo mi rol de cuidador, porque además de tener una enfermedad, tenía una hija con un grado mayor de enfermedad y discapacidad, ya que estaba postrada, estaba sentada en la silla de rueda. Entonces la comuna sería fantástico, hubiera habido un centro diurno de rehabilitación o de acogida, un auto especializado que pudiera venir a buscar a la casa para aliviar un poco a la cuidadora que éramos nosotros la familia y un apoyo en la educación también de la persona con discapacidad. Ojalá que la comuna pudiera ofrecer este servicio como de apoyo a los cuidadores y a los niños con discapacidad y a los adultos ofrecerle talleres y sobre todo, como se llama, un grupo de conversatorio, un grupo de apoyo y un transporte público que sea accesible. Eso, veredas accesibles para la silla de ruedas, veredas ser seguras, unas calles en buen estado. Eso es una suerte para Chile, es de soñar juntos, que de repente cuesta mucho también soñar. O sea, yo decía, ¿qué podríamos soñar? Primero la visibilidad de la discapacidad, que esté mencionada la discapacidad en la Carta Magna, una política pública que sea orientada a políticas públicas de educación, de cultura, de transporte, de salud, que sea pensada hacia la discapacidad. Y, por ejemplo, yo siempre pienso que falta mucho en Chile el apoyo de la cultura en la discapacidad. Por ejemplo, un apoyo, una rebaja en las entradas, en los museos, que haya accesibilidad en los museos, que haya centros culturales a nivel de todo Chile, en todas las comunas, con accesibilidad a la discapacidad. Por ejemplo, rebaja en los transportes públicos, que haya, primero, que haya un buen transporte, y segundo, que sea con alguna rebaja financiera para favorecer las personas que no se queden encerradas en su casa y favorecer así las redes de apoyo. La naturaleza ha sido un elemento fundamental para mi sanación, o sea, para mi vida cotidiana, estar en contacto con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, con los animales. Entonces, que la naturaleza sea un derecho, o sea, que sea un derecho en la Constitución, que tenga un derecho a vida, que no matemos más árboles, que no botemos más árboles nativos de Chile, que cuesta tanto saber crecer. Por eso vine a vivirme a un sector más rural, para poder tener una vida más tranquila, y más, porque por el sistema nervioso, me ha hecho así como una, ha sido mi elemento más sanador. Así que yo, lo que yo espero para Chile, que todos tengamos acceso a la naturaleza, de alguna forma. No sé, es maravilloso lo que la educación ambiental hace con los niños chicos, los niños de jardines infantiles, ellos son los más abiertos, los más receptivos a esta sensibilidad y a este cuidado ambiental. La educación ambiental en los colegios es fundamental. De ahí empezamos, porque cuesta mucho el adulto mayor, de ahora hacer cambiar la mentalidad, de hacer reciclaje, de separar la basura. Están metidos en el inconsciente colectivo, que cuesta mucho cambiar ese inconsciente, así que tenemos que empezar a cambiar los niños, para que el mundo cambie definitivamente, porque vamos a ir a un holocausto, a una muerte de todos nosotros. Nos estamos matando nosotros mismos. No sé cómo tenemos esa capacidad de autodestrucción. Te agradezco muchísimo el espacio que nos ha brindado, el tiempo que nos ha brindado, para que muchas personas puedan escucharte y que sepan también lo importante que es todos estos temas que acabas de mencionar, que pusiste en el tapete y que podamos continuar adelante con este ciclo de entrevistas. Nada más que agradecerte y preguntarte si tienes algo más que mencionarnos, algún consejo o algo que nos quieras decir. Estoy muy agradecido por tener este espacio, de soñar, de pensar en el futuro, que es ese espacio que nos hacía falta, que 20 años atrás era imposible soñarlo en Chile. Así que estoy muy agradecida, Carolina, y muy feliz de haberte conocido. Ha sido una mujer muy importante en mi vida también, así que me ha dado mucha energía al ver tu proceso y tu camino de vida. Muchas gracias, Carolina. No, encantada. Y por supuesto, seguir trabajando juntas es lo importante. Como tú mencionaste, el trabajo comunitario es sumamente relevante y es así como lo queremos hacer también acá. Y no lo digo porque te esté realizando esta entrevista, sino que trabajamos en conjunto con la Universidad Abierta de Recoleta, con el municipio de Recoleta, con el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados, y esto se hace con todos, todas y todes. Así que muchas gracias, Benedict, por tu tiempo. Y bueno, a continuar adelante entonces en todos estos temas que son tan relevantes para nosotros. Gracias, muchas gracias. Un buen día. Las y los invitamos a que revisen constantemente UAR.cl y también nuestros canales de redes sociales.